Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Como pudimos ver en el capítulo anterior, ahora Ismael Casillas ha sido atrapado por la DEA Pero en esta parte, él no cuenta de que ahora lo estará esperando Ricardo en la cárcel Y le dice que tendrá que ajustarse a todas sus órdenes y sus reglas Pero por otra parte, ahora Dalila estará metida en tremendo lío Ya que los Casillas han pensado de que esta está detrás de la detención de Ismael Casillas Aurelio ahora está incómodo y irá detrás de Dalila A lo que este se le estará apareciendo por su casa y le hará pagar por la gran traición que le ha hecho a los Casillas Aurelio desatará la guerra del año y es que ahora se ha tirado de enemigo a México entero Y que no se lleven a Ismael Y esta vez está dispuesto a hacer lo que sea para salvar a Ismael Aurelio lo dará todo por su hijo Ismael Y pondrá a México y todos sus enemigos estarán pagando por la gran traición que le han hecho En esta vez Aurelio tendrá un contingente de hombres Tendrá que dar lo mejor de sí Cordeando toda la ciudad Tanto el presidente como el cabo Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte No olvides activar la campana de notificaciones Dejan tus likes y tus comentarios En esta temporada Hasta la próxima amigos Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejan tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos